¿Cómo vas a todos chavales? Estamos hoy en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a probar el evento que se llama Gigante Enfurecido No lo he probado, no sé de qué va, así que lo vamos a probar hoy con todos vosotros Eso, estamos aquí, estamos ya directamente en el juego Se llama el evento Gigante Enfurecido, la verdad, no tengo ni idea de qué irá Supongo que será furia con gigante, es lo que me imagino ¿Qué mazo me tendré que hacer? Pues no tengo ni idea El gigante tiene que estar sí o sí, ¿no? Pues igual me hago un macito con doble príncipe, ¿no? El mítico doble príncipe, ya que tengo por aquí Le quito el mega caballero, ponemos doble príncipe Que no sé qué más poner, la verdad Tengo aéreo, lanzardos que me encanta, igual la dejo Murciélago está bien aéreo, pandillas, flechas Bueno, venga, voy a ponerme igual Sí, me voy a poner una estructura para defender Que creo que va a ser lo mejor Me pongo una estructura porque seguramente, pues eso Ellos también tendrán gigante normal Y habrá que defenderlo con lo que tengamos Así que voy a ponerme... Me pongo la torre infernal, igual me pongo la lápida Creo que va a ser la mejor, ¿dónde está la lápida? A ver, lo vas a poner por elixir, por elixir ahí Que sé que vale eso, que vale el pelo delixir Así que vamos a cambiar... Sí, vamos a cambiar aquí a nuestro barril de duendes Yo con este mazo podemos hacer algo Vamos a jugar Vamos con la primera partida del evento Primera partida contra Rafferty Vale, me voy a lanzar... Vale, tiene por ahí su montapuercos Así que lápida rápido para defenderlo lo antes posible Bueno, se va a cargar a mi lápida Voy a lanzar por aquí el gigante A ver cómo va de enfurecido Vale, tiene la furia como impregnada en él solo Vale, perfecto No va a llegar a nada ese ataque Pero bueno, al menos, mira Ha lanzado el ejército y la bruja Bueno, bastante delixir ha gastado Me lanza también su gigante noble Uff, digo su gigante normal Cuidado porque se me va a complicar, eh Yo creo que ya esta la pierdo Me lanza por aquí el príncipe para matar a esa bruja Que es lo más importante Prácticamente, más importante que todo Es matar a esa bruja Que es un incordio increíble Pero mirad, uff, que rápido golpea ese gigante Ya, nada, me ha derribado rapidísimo mi torre Así que nada Vamos a seguir por aquí Vale, me lanza su príncipe normal Ese no me va a hacer prácticamente nada de daño Porque con mis esqueletillos, pues eso Golpeamos bastante bien Vale, también tiene mi pica Ese ataque puede llegar a bastante Sí, tanto lanzardos como la pandilla ha golpeado mucho Y le dejamos a cincitos de vida a la torre Genial Me lanza por ahí su pandilla Pero se defiende con las torres perfectamente El príncipe oscuro Me lanza otra vez ahí su bruja Pero nos espera mis flechas A ver, a ver, a ver si llegan bien Y a ver si golpeamos a la bruja Vale, bien, bien Sale perfecta la jugada Y le derribamos segundo golpe Así que ha salido bien la jugada Sí, ahí se ha notado que soy un poco de pro todavía, eh No he perdido mi habilidad que tenía Bueno, la verdad es que he llevado bastante sin jugar a esa royal, eh Vale, lanzamos aquí el gigante Que la verdad ha sido muy mal gigante La verdad Que ahora nos va a venir un contraataque del copón Pero bueno, lanzamos por aquí la pandilla Y también la lápida Murciélagos aquí Ay, wow, se ha distraído ese montapuercos No me esperaba que se distrajera tanto Pero bueno, mejor Así no golpea a mi torre Vamos a lanzar aquí el príncipe rápido A ver si llega Vale, ha tanqueado a mi lanzadardos Así que bien Me ha venido bien Estaba golpeando a la bruja Ay, wow, que no me he dado cuenta de ese gigante No me he dado cuenta de ese gigante Y nos derriba la torre central, chicos Y ni me he dado cuenta de ese gigante Bueno Vale, vamos con la segunda partida Vamos con la partida número 2 Partida 2 contra Border Hopper 1, 2, 3 Vaya nombre se coge la gente, tío Vale, me lanza él Empieza él la partida Eso me gusta ¿No se despista? Bueno, pues Porque tampoco me va a hacer mucho daño Pero oye Podría haberse despistado un poco, ¿no? Me lanzo por aquí mi vida A dardos también Para apoyar A ver si esa mosquetera se mueve rápido Vale, me lanza un ejército Que claro Para el príncipe oscuro tampoco es tan bueno Me lanza ahí también Ah, nos ha muerto, tío Qué timada Voy a poner aquí Pero no se va a activar, ¿verdad? No Un golpe Ah, sí, va a dar un golpe Vale Bueno, al menos nos activamos la torre central Eso nos va a venir muy bien, ¿eh? Me lanza predictivas flechas Que yo creo que algo lanzará para defender Vale Ay, qué pena ese bombardero No se ha muerto Porque justo por un milisegundo Lo ha dado demasiado tarde Y no le ha golpeado la primera flecha, ¿eh? Si no Buah La habría derrubado Habría quedado de lujo, tío Ese predict Pero bueno Ese cuidado con ese gigante Que va a hacer mucho daño otra vez Vale, tengo a hacer esqueletos Que están defendiendo También mi príncipe oscuro defiende Así que ni tan mal A ver, muérete rápido Máquina que tú haces un Esa máquina Es como lanzar dos Las dos son como súper molestas, ¿verdad? Yo creo que son las voladoras más molestas Que hay en el juego Voy a lanzar aquí por la mitad la pandilla Por lanzar algo Porque no sé qué hacer Lanzar su espíritu Voy a lanzar por aquí mi gigante Ay, la golpea a mi pandilla Sí Bueno, uno se ha quedado vivo Al menos Algo es algo Voy a lanzar un murcilaguillo A ver si matan a ese lanzafuegos Si la matan Y yo creo que esa mosquetea no es suficiente Para matar a mi gigante Así que le derribamos la torre izquierda Vale, bien jugado La verdad es que este gigante enfurecido Es la hostia Vamos a lanzar por aquí la lápida Y por aquí también el príncipe oscuro Para matar a ese bombardero rápido Que no nos moleste mucho La clave está, pues eso En tener Igual tendría que coger otra estructura Porque la lápida Es como demasiado débil, ¿no? Contra este gigante Porque esa torre la vamos a perder A la izquierda La vamos a perder prácticamente Así que lo que tenemos que hacer es Intentar ir a por la otra Sinceramente No vamos ni a plantearnos Defender esa torre Porque está perdida ¿Menaza su gigante noble? ¿Su gigante normal? Pues nada Lo dejamos ahí que vaya muriendo Y nosotros a lo nuestro Nosotros intentamos Pues derribar la torre derecha Creo que es lo más conveniente Ese lagos Hacenme ahí Vale, ese lanzafuego Se va a morir rápido Menos mal Y aquí pues con todo Estamos llegando bastante Cuidado con ese gigante Hay que defenderlo obviamente No vamos a dejar que Golpee tanto Que si no, adiós Vale, se distrae la lápida Menos mal Porque si no Habríamos perdido la partida ya, ¿eh? Vale, su gigante muere también Ese barbarito Se va a morir ahí Con mis esqueletillos Nada Vamos a lanzar al príncipe normal Desde aquí atrás Tranquilamente Y yo creo que haciendo Un buen ataque Esa torre derecha cae Nuestro príncipe normal También por aquí Creo que él sabe que Ya no tenía mucho que hacer Así que Pues nada Mira, nos regala la partida Porque ya, pues eso Parecía que estaba perdida para él Vamos con la tercera partida Vamos con la tercera partida Del gigante enfurecido No voy a cambiar el mazo, ¿eh? Como hemos ganado Pues no cambio Si se gana, no cambio Contra, yo qué sé Contra un chino o japonés No sé Ah, de Corea Fue, mira Ni una ni otra No he dado ninguna Contra un coreano Voy a lanzar la lápida Para defender ese montabuercos No lanzo nada más Yo creo que con eso Se defiende bien Bueno, un golpe sí Nos llevamos Pero bueno Un golpe asumible Voy a lanzar al príncipe ósculo por aquí Desde atrás Que me quieren lanzar Para defender ese príncipe Me lanza su pandilla Voy a hacerle lo mismo que antes A ver si nos espera Ay, me lanza un mini P.E.K.K.A Muy bueno Pero bueno Al menos lo matamos nosotros también El mini P.E.K.K.A Así que bien Voy a lanzar mi pandilla dividida Desde atrás A ver qué quiere lanzarme él Vamos a ir precavidos, tío Que siempre soy yo El que tiene que llevar la iniciativa y tal Pero vamos Ahora voy a ir precavido Porque sí que es verdad Que hay un porcentaje bastante elevado De que si no empiezas tú la partida Que pierdes la partida Pero bueno A mí me da igual Yo prefiero no esperar Y perder partidas Sinceramente Porque si no Me aburro Bien Ese gigante no va a llegar a mucho Bueno Ha golpeado bastante Bueno, mira Hemos activado ahí la torre No me lo esperaba Así que bien Y ahora cuidado con este contraataque que tenemos No, no voy a lanzar Porque tiene demasiado poca vida Ese príncipe Si no Sí que habría lanzado algo A ver que no se me adelante No se me adelanta lanzar dos Vale, no se me adelanta Vale, tiene tronco Y tiene cañón Ay, el cañón Tú El cañón es buena idea Pero mira, se mueve enseguida Qué rápido se mueve, tío Es increíble Yo creo que aquí tenemos la torre Entre la pandilla y el gigante Sí, sí, derribamos Pero salvajemente Es increíble Su lanzafuegos Se ha cambiado de línea Así que lo que vamos a hacer Es lanzar al príncipe oscuro aquí Tranquilamente Y sin gastar mucho más elixir Vale Lápida por aquí Para ese montapuercos Dime que Vale, se distrae bien Así que perfecto Esa lanzafuegos Pues nada Yo espero que con el príncipe oscuro Lo pueda matar Sí, lo matamos No lo defiende Así que por mí, mira, genial Vale, me lanza otra vez Su gigante normal Menos mal que tengo el príncipe Que hace bastante pupa De todos modos Creo que me va a derribar la torre Porque va tan rápido, tío Sí, la va a derribar O me la va a dejar súper poca de vida Sí, 300 de vida Así que nada Tenemos que ir con todo A por esta también Voy a lanzar por aquí el gigante Porque como tiene tronco Si no, le va a dar a mi lanzadardos también Y así al menos Pues mira, no le da a mi gigante Voy a lanzar también Mi príncipe oscuro por aquí Para apoyarle Y las flechas para matar A esa lanzafuegos Mi príncipe oscuro Si va a hacer mucha pupa Bueno, me ha lanzado ahí en mini peca Pero mira Ha golpeado bastante Bastante bien Me ha gustado la jugada Seguimos Voy a lanzar por aquí la lápida también A ver si mis esqueletos Son capaces de matar a esa mini peca Por favor Ay, no lo ha matado Bueno, han salido bastantes Así que bien No está mal, no está mal Voy a lanzar la pandilla por aquí A ver si eso espera Como lanza el tronco ahí Sabía que iba a lanzarme ahí otra cosa Voy a perder la partida, chicos Voy a perder la partida Pero muy tontamente A ver, si lanzo aquí el gigante Igual soy capaz de hacer algo Pero uno y cero Ah, espera Que yo he derribado a la torre izquierda Se me había ido la olla, tú Vale, ganamos la partida Madre mía, tú Que pensaba que no haya derribado ninguna torre Estaba... Yo que sé Se me había ido la olla Y ganamos al coreano Ganamos al coreano Vamos a probar una última Y oye Si nos va mal Pues igual cambia Vamos con la última partida Cuarta y última partida Del evento gigante enfurecido Vamos a lanzar el príncipe oscuro Imagínate ahora que es algo Que no tiene nada que ver Pero bueno Mejor no digo nada Vale, tiene dragón eléctrico Me voy a lanzar por aquí la pandilla Pues para hacer más presión A ver si quiere defenderla con algo Lanza dardos A ver si le golpea a la Valkyria Sí, le está golpeando a la Valkyria Prefiero que le golpea a la Valkyria Me lanza ahí una bola de fuego Que creo... No sé si le ha dado a mi príncipe Pero si no le ha dado a mi príncipe Creo que ha sido mala bola de fuego Me lanza las flechas aquí ¡Mierda! ¡Qué pena, tío! Ha lanzado justo ahí el ejército Un segundo después, ¿eh? ¡Qué suerte tiene, tío! Pero porque no tiene elixir, ¿eh? Si no lo habría lanzado antes fijo Pero fijísimo Kurling, te has liberado de una Mira, este tiene torre infernal Míralo Pero mira Lo ha lanzado ahora Que no tenía el gigante Así que mira Ahora le puedo lanzar el gigante Y le puedo hacer mucho daño, ¿eh? Es más Lo voy a lanzar Y voy a lanzar por aquí Bueno, ¿tendrá el zap ya? No lo sé Pero bueno Voy a lanzar a los mercilagos igualmente ¡Ah! Tiene el chispitas, ¿eh? ¡Buah! Madre mía Pues nada Bueno, al menos con el lanzadardos Vamos a hacer bastante daño Y le atenderemos la torre, ¿eh? Sí, sí Le vamos a atenderemos la torre ¡Ay, casi! Bueno, no, pero casi Lo único El contraataque Va a ser bestial Va a reventar por todos lados A ver cómo lo solvento yo esto Vamos a lanzar por aquí la lápida ¡Ay! Le ha golpeado En serio A la lápida, tío ¿Cómo? Estaba muy lejos Los esqueletillos, tío Ha sido muy injusto eso Pero bueno Vamos a lanzar por aquí la pandilla también Tengo que lanzar un mercilagos A ver si no me lanzo rápido el zap Para ver si mato a ese chispita Vale, lo mato Lo he matado Menos mal, ¿eh? Justo, justo Bueno Lo hemos solventado como hemos podido Ha sido muy injusto lo de la lápida, la verdad Yo pensaba que no le iba a golpear a la lápida en sí No voy a lanzar nada más A ver, pero ahora Vale, me lanzan chispitas Pues nada Yo le lanzo el gigante por aquí Y como me va a lanzar también su torre infernal Pues le tengo que lanzar todo Eh, uf Ahí también Me va a lanzar el ejército Que es raro, ¿eh? Pues lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien Porque si me hubiera lanzado primero la torre infernal La habría perdido rápido, ¿eh? Eh, ese gigante me va a derribar la torre Obviamente Voy a lanzar por aquí el príncipe ¡Buah! Ahí me acumula de todo Nada, nada Fracaso total esta partida, ¿eh? Nada No sé ni para qué seguir jugando Porque ya La reventada que me está dando Pues nada Me hace las tres coronas, chicos Mmm... Fuego, chicos No había mucho que hacer, ¿eh? Eh, lo siento La verdad es que no he jugado muy bien la última jugada Me la he jugado bastante Pues espero que os haya gustado este evento, chicos De Clash Royale Si os ha gustado el vídeo Y queréis que siga subiendo vídeos de Clash Royale Suscribiros Dadle a like Y nos vemos con más vídeos de Clash Royale O de lo que sea Igual subo otras cosas Nos vemos con más vídeos ¡Chao!